Buenos días. Es viernes, el 18 de septiembre, y vamos a trabajar en una actividad en lectura de lenguaje sobre su cultura. Para hoy, vamos a ir a viernes, y tenemos al principio un video básico de la cultura, y vamos a hablar un poco sobre nuestra cultura. En un momento, el resto del tiempo, vas a crear un póster de qué piensas significa su cultura. Vas a usar una ficha aquí, que puedes poner en Notability, o puedes escribir en un pedazo de papel, y vas a añadir fotos o dibujan en esta página. Ok, so, este documento parece como así, y le explica, en el medio, vas a dibujar tú, a ti mismo en el cuadro, en el centro, con su nombre, Y después, las imágenes van a ir alrededor, so, vas a escribir, o dibujar una foto, o tomar un selfie de tú, y alrededor vas a poner imágenes que significan su cultura. Ok, para mates, hoy, empezamos lección 1.1 ayer, y vamos a continuar con 1.1. Ok, para ciencias, tenemos más en nuestro cuaderno interactivo. Bueno, pues, hoy, miren aquí para las instrucciones sobre cómo haces las actividades hoy. Después, vas a completar página 7, vas a leer las instrucciones, mueve las herramientas del equipo de laboratorio, y explica qué mire estas cosas, porque vamos a usarlas durante el año. Después, leemos el objeto, y vamos a trabajar en el vocabulario, so, vas a escribir qué piensa significa estas palabras, y busca para un foto en Google, para completar la actividad hoy. Finalmente, para estudios sociales, tenemos una actividad, donde vamos a empezar a mirar nuestro Northern Lights. Entonces, ayer necesitaba poner el libro gigante en Notability, hoy, tenemos solo un parte pequeño. Ok, so, este no fue conectado al libro ayer, este no, so, si tienes el libro actual, va a ser el parte más en el final, so, es en la última parte del libro, so, es el apéndice. Ok, so, pon este documento en Schoology, porque vamos a explorar. La primera cosa que quieres tuyo hacer es solo para mirar este documento, y miren los títulos, miren las fotos, ok. Explora, no necesitas leer, pero explora qué piensas está sobre nuestra primera unidad. So, solo exploran, miren qué tópicos o qué sujetos vamos a hablar sobre. Bajo, necesitas aquí responder y decir qué vamos a aprender sobre esta primera unidad. Y, cómo se organiza el gobierno, perdón, el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, pues, quiero tuyo poner un audio, ok, so, este, expecto que tienes un audio sobre, en general, que vamos a aprender sobre hoy y la siguiente semana. Ok, después, vas a poner, vamos a hacer una lectura juntos, esta es nuestra primera lectura de estudios sociales. Entonces, vas a abrir este documento en Notability y no, I don't know, abrir esta directamente en las carpetas, porque el link, por una razón, tal vez no funciona en mi cosa. So, es una buena cosa para mostrarte dónde estamos. So, para toda esta información en esta unidad, está abajo de unidad 1, que es la democracia. Y, hoy vamos a trabajar en las notas de Cornell, ok. So, aquí está el apéndice que hablábamos sobre, la discusión que vamos a aprender sobre, está en esta carpeta. Y, todas las notas de Cornell son aquí, so, en esta unidad, vamos a tener notas sobre siete topicas. Ok. Después, puedes elegir este documento. Este documento es muy importante, so, no perdían esta. Recomendio poner bajo de estudios sociales en su, en su Notability. Puedes elegir este link, si eso no funciona. Recuerdas, toda nuestra información sobre esta unidad es bajo de unidad 1, que es la democracia. Y, aquí está la carpeta de notas de Cornell. Tengo un para boletos y exámenes. Eventualmente, vamos a tener nuestro proyecto. Y, aquí está el libro que hablábamos, so. Bajo de las notas de Cornell, si por una razón fue ausente o necesitas, piensas que faltas algo en sus notas de Cornell, miden aquí para una copia de los, pero nuestro documento para hoy, para empezar, es aquí. So, aquí parece, ok, hay muchas páginas, ok. No vamos a hacer todas las páginas hoy, pero vamos a usarlas entre los siguientes días. Vamos a empezar hoy con el primer dos páginas, y ese tiene el vocabulario. En vez de escribir todo el vocabulario, solo necesitas escribir la palabra. So, bajo de viernes, una otra vez, ok. Tengo un video que explica qué son las palabras, y solo necesitas escribir la palabra. Recomiendo hacer dos pantallas o split screen con este documento en Notability y este video. Y puedes parar el video cuando estás lista o continuar.